sí pero pero qué, no lo he terminado pero ya tengo todo el concepto de lo que quiero ya sigues haciendo la segunda página del menú bueno, listo hoy, bueno, vamos a esperar a que llegue más gente porque hoy vamos a tratar de subir nuestro sitio web ya a la nube con hosting y dominio gratuito uy, perfecto para que salga eso baratel, entonces vamos a esperar porque pues siempre son como hartos pasitos listo listo ¿no? 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 Buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, ¿cómo vas? Entonces tenemos ya uno hecho que es el Pokémon, estamos en estos momentos haciendo un website, vamos a, bueno no sé en Photoshop, es que el asunto son los días. Bueno, tenemos que ver algo de Photoshop, así queremos hacer algún trabajo de eso y otro de Adolf Experience. Vamos a hacer en total esos cuatro trabajitos, pues realmente eran tres, pero pues como surgió esto del MoviRise y esta inquietud de hacer un sitio web, pues se sumó esto. ¿Qué hago yo realmente? Sí, yo les doy tiempo a todos acá para que vayan terminando sus trabajos. Eso sí, el último día, el día de las entregas, ese día tiene que estar todo listo. Entonces, digamos que ese, ese es lo único, lo único por lo que yo molesto, que el día de las entregas, que es la sesión número 20, en estos momentos estamos en la sesión número 12. ¿Cierto? ¿Sí? ¿La 12? No, ya me perdí. Tengan todo listo. Sobre todo con los grupos de, de la noche. Yo sé que muchos de ustedes están, incluso algunos están tomando la clase de la oficina o cosas así similares. Entonces sé que el tiempo es, es cortico. De ahí que les doy tiempo para que vayan realizando todos los trabajos. Vamos por el Pokémon, no se preocupen. Ese día me entregan el Pokémon, ese día vemos todo. Y ya. Y los cojo uno por uno y se les va despachando. Ok, listo. Gracias. Bueno, entonces, continuando ya, son las seis y cuarto, ya les toca empezar. Vamos a ver hoy cómo, cómo subir nuestro, nuestro sitio web en un hosting y un dominio gratuito. Yo tengo unas paginitas que, pues, funcionan para eso. Y digamos que son especiales en el caso, no que sea la forma más fácil o la más sencilla de hacerlo. Sino que dan buen espacio, es hosting y dominio por un año. Son gratuitas. No vienen con publicidad o cosas así por el estilo. O sea, todo es muy pro. Ya en estos momentos, si ustedes quisieran tener un sitio personal, lo podrían hacer por este lado con las herramientas que hasta hoy hemos visto en clase. Entonces, pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar por compartir pantalla y yo voy a hacer todo el proceso de ceros, ¿no? Entonces, ese proceso empieza por abrir mi MoviRise. Listo, como saben, siempre me abre el último proyecto. Vamos a mirar a ver qué por acá, en sitios web. Digamos que ese no va a ser yo que tengo por acá guardado. Digamos que podría ser... ¿Listo? Bueno, lo que sea. Ahí ya abrió un site que tengo por ahí guardado. Esto es algo similar a lo que todos ustedes ya han hecho hasta estos momentos. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Vamos a ir a este botoncito supremamente importante que se llama publicar. Aquí en publicar tenemos una opción de dejar guardado nuestros archivos en un subdominio de MoviRise. MoviRiseSite.com Pero ojo con esto. Primero, si funciona, va a funcionar. Pero aquí va a quedar con publicidad, con un banner grandote para arriba que dice Hecho con MoviRise o por lo menos así lo hacía hace unos meses. Yo me imagino que eso debe seguir igual. Tenemos aquí abajo la sección de FTP. Esta es cuando ya tenemos un hosting, un dominio y un FTP creado. Si de pronto estoy hablando chino, ya vamos aclarando cositas aquí en la clase. Y por último, carpeta en unidad local. Que es lo que vamos a hacer en este caso. Es guardar nuestros archivos dentro de nuestro computador. Los archivos que va a generar automáticamente MoviRise. Yo le voy a dar clic aquí en examinar. Voy a crear una carpeta para eso. Aquí dentro de website, clase, seleccionar carpeta. Ahí van a quedar en el disco de mis archivitos. Vamos a darle clic en el botón publicar. Y MoviRise empieza a hacer el proceso de crear archivos de tipo HTML. Una carpeta de assets en donde vamos a encontrar todos los recursos y lenguajes de programación. Con los que, pues nada, se ve la página web como se ve. ¿Listo? Eso debe ser claro en este caso. Bueno. Entonces vamos a ir aquí al disco de esto. Porque parece así. El disco de... ¿Dónde está website clase? Y esto es lo que tenemos. Tenemos entonces la carpeta de assets. Como les decía, aquí se generan una cantidad de carpetas. ¿Listo? Eso lo dejo yo quietico. Yo nunca me he tomado ahí. Y los archivos de tipo HTML. ¿Bien? De los que veníamos hablando. Y está el archivo de MoviRise. Se llama Project. Siempre se va a llamar así Project. Que también se genera automáticamente. Esa es la parte que hacemos desde nuestra computadora. Con los archivos MoviRise. ¿Listo? Lo vamos a dejar aquí abajito. Pendiente. Porque después lo vamos a necesitar. Bueno. Ahora. Aquí en el chat de... ¿Dónde está? Aquí está. En el chat aquí de esta clase. Les voy a colocar dos enlaces. Uno. Es para el hosting gratuito. Y otro. Es para el nombre gratuito. ¿Bien? Entonces. Permítame un segundo. Los busco acá. Y ya. Ya los. Ya los ven. Control C. Control V. Este es el del nombre. Control C. Control V. Y el segundo. Es el del hosting. ¿Listo? Ahí ya quedan los enlaces. Por favor. Cópienlos. Bueno. No sé si los pego también en el grupo de WhatsApp. O si alguien me hace el favor de hacer eso. Mientras tanto. Vamos a empezar por lo del nombre. ¿Bien? Entonces este es el sitio web que se llama Freenon. Un nombre para todo el mundo. Y su característica es darnos dominios gratuitos. Hasta por un año. Pero con unas extensiones. Vamos a llamarlas unas extensiones. Pues no comunes. O sea. No vamos a encontrar el punto con. En punto co. Punto net. Sino que. Pues según lo que he leído. Son dominios. O sea. Esos dominios. Esos dominios. Partamos de ese. De ese punto. Hay muchos dominios que están ligados a un país. Por ejemplo. En Colombia vamos a encontrar el punto co. O en México vamos a encontrar el punto MX. En Chile el punto CL. ¿Cierto? En este caso vamos a encontrar unas extensiones que pertenecen a países muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Que poca demanda tienen. Con respecto a la creación de websites. Entonces lo que hacen acá es ofrecerlos de una forma gratuita. Para así. Pues tener un poco más de movimiento. Explico eso más o menos. Entiendale. Listo. Estoy acá. Uno diría aquí registrarse. Y ojo con esto. Este sitio web. No sé si. De pronto lo hacen. De esta forma. Para que sea difícil. Lo del registro. Pero aquí donde dice registrarse. No le van a registrarse. ¿Listo? No sé. Esa mierda no funciona. Entonces. Nada. Vamos a colocar un nombre acá. Por ejemplo. Yo voy a colocar acá. Bueno. Una cosa que sí es importante acá. Bueno. Voy a colocar aquí un nombre cualquiera. Y ver la disponibilidad que hay. Pixel Sauri. Por ejemplo. Voy a dar aquí comprobar disponibilidad. Y me aparecen disponibles. Este punto TK. Este punto GA. Este punto CF. Y este punto GQ. ¿Listo? Voy a colocar aquí. Pixel Sauri. Y me voy a ir con el punto ML. Punto ML. Bueno. Bueno. No está disponible. A ver. Te parecía disponible. Listo. No está disponible. A ver si. Voy a dar clic aquí de una vez. Es que a veces molesta. Por eso lo colocaba acá. Punto GA. Otra vez. Pixel Sauri. Punto GA. Eso. ¿Se ven? No sé. O sea. El sitio web en estos momentos está molestando. O no sé qué es la vaina. Fíjense que lo que yo había hecho acá era. Pues me dio. Como la misma vaina. Darle clic aquí en seleccionar. Y me debió haber aparecido esto. Pero pues no. Entonces. Hagan esto como lo estoy haciendo acá. Colocan un nombre. Miran a ver qué extensiones desaparecen. O escogen alguna de esas extensiones gratuitas. Vuelven y lo colocan acá. Le dan comprobar disponibilidad. Y ahora sí les va a aparecer el Pixel Sauri. Punto GA. Gratuito. Seleccionado. Y finalizar la compra. Aquí les va a pedir que se logueen. Bueno. Yo ya estoy logueado. Pareciera. No. Mentiras. Pixel Sauri. Punto GA. Redirigir este dominio. O usar un ADN. Y aquí aparecen tres meses gratuitos. No. Yo no quiero tres meses. Yo quiero doce meses. Cierto. Y vamos a darle clic aquí. A continuar. Listo. Perfecto. Como se dan cuenta. Es gratuito. Cero dólares. Es lo que voy a pagar. Introduzca su dirección de correo electrónico. Electrónico. Y a clic en verificar. Para continuar con el siguiente paso. O si ya está registrado. A clic en ta, ta, ta. Yo lo voy a hacer como si no. Entonces voy a colocar aquí mi dirección de correo. O ustedes podrían mirar a ver si funciona esto. Como les digo. Es a veces como medio canzón. Excel. Audio. Y verificar mi dirección de correo electrónico. Listo. Supuestamente ya me enviaron un correo. Dice revisar y pagar. Aquí esto también es confuso. Porque si se introduzca un correo electrónico diferente. Uno creería que no funcionó. Cierto. Si yo leo eso. Me dice. Uy. Como que esa vaina no sirvió. Pero. Ojo con esto. Si yo voy a mi correo. Que está acá. Pues fíjense que sí me llegó el correo. Listo. Bien. Entonces. Querido. Querido compañero. Ya vamos a decir. Para después de completar su orden. Por favor. Confirme su email. Su dirección de email. Y haga clics en el siguiente link. Blah, blah, blah. Listo. Vamos a darle clic acá. Y. Bueno. Lo dice. Esta cuenta ya ha sido. Creada. Listo. Perfecto. A usted les debe parecer algo. Algo distinto. Perdón. Porque creo que les debe parecer algo como. Hola Fernando. Bueno. El nombre de usted. Listo. Algo así. En este caso. Hello Fernando. Hola Fernando. Ya estoy aquí. Loggeado. Y ojo con. Hagan ese proceso así. Yo sé que es un poco confuso. Porque. Como que hay que hacer clic donde no es para que salgan las cosas. Pero bueno. Voy a ir a mis dominios. Y en este caso. Y en este caso. Ya tenemos un dominio. Ya tenemos un dominio. No es un subdominio. No es una cosa rara por allá. Es llena de publicidad o qué sé yo. Nada. Es un dominio normal. Sino que la finalización. Sino que la finalización. Llamémoslo así. Pues es un poquito distinta. Listo. Incluso ya está activo. Ahora bien. Si quieren. Me detengo acá. Ustedes intentan hacer este proceso. O sigo derecho. Y después ven el video. No sé cómo les parezca. Más fácil. Es derecho, profe. De una vez. Derecho, dice Felipe. ¿Quién más? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces. Ya tengo dominio. Listo. Vámonos ahora para el otro lado. Ahora necesitamos hosting. Este no es el otro lado. Este es el sitio web. Este sí es más. ¿Cómo decirlo? Más fácil. No. Más fácil. Y yo navegar. El otro es como medio loco. Sí, sí. Las cookies. Me encantan. Sí, chéverísimo. Profe. Señor. Buenas noches. Buenas noches. Profe. El dominio es como. Es reservar la dirección. Y el hosting es donde se va a almacenar la información de la página. Tal cual. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Ok. Entonces. Nada. Estamos acá. Hay que hacer lo mismo. Crear una cuenta. Y bla, 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 bla. ¿Listo? Vamos a registrarnos. Aquí sí te voy a colocar todo. Y yo leo los términos de servicio y no soy un robot. Entonces dice crosswalk. Pues más o menos como por acá, como por acá, como por acá. Oiga. Hermano, si me creyó que no soy un robot. Muy bien. Listo. Vamos a crear la nueva cuenta. Y lo mismo, ¿no? Un link se ha mandado a Pixelsaurio. Y va, 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 va. Entonces, vámonos acá. Acá. Y Infinity Free. Listo. Clic en el botoncito. Para confirmar la cuenta. Y listo. Perfecto. Entonces, ya estoy. Fíjense. Pixelsaurio.gmail.com en un lugar donde puedo subir mi website. ¿Listo? Yo podría subir. O sea, este proceso que estoy haciendo con Infinity. Podría haber hecho todo con Infinity. Pero tendría un subdominio. Los subdominios, pues, no, no, no tienen la misma, vamos a decirlo, la misma ventaja. Se debe tener un dominio que tiene un dominio. Y pues visualmente tampoco se ve muy bien. Listo. Entonces, nada. Su cuenta. No tengo cuentas creadas. Vamos a darle create account. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que les digo. Estamos acá. En Infinity. Y yo podría trabajar con un subdominio. Entonces, aquí podría colocar el nombre de mi empresa. ¿Cierto? Pero me quedaría con una extensión como esto. Deja. .grade-site.net. Es como medio raro el subdominio. O podría ir aquí donde dice Custom Domain. Porque yo ya tengo un dominio. Y lo que voy a hacer es traerlo acá. ¿Listo? Entonces, el dominio. Aquí le avisan a uno. El dominio necesita apuntar a los servidores de Infinity Free. Antes de que lo pueda usar. Learn more. Vamos a aprender. Vamos a leer más. Bueno, entonces, aquí les va a aparecer esto como. Si quieren, lo pongo aquí al español. Por lo menos ponerme a traducir. Eso. Más fácil, ¿sí o no? ¿Cómo apuntar su nombre de dominio a servidores de nombre de Infinity Free? ¿Listo? Bueno, aquí lo más importante de todo esto es estas dos cositas. Estos son los nombres de los nombres de los servidores de Infinity. Estas dos cositas las tengo que ir a pegar a este lado. ¿Cierto? Infinity Free. Este lo puedo cerrar. Listo. Los tengo que ir a pegar a este lado para apuntar ese dominio a ese nuevo hosting. Es como si fueran dos empresas distintas, pero voy a mandarlo esto que conseguí al otro lado. Hasta aquí es confuso. Estoy hablando cosas raras. Es como confuso pasarse una página a otra. O ahí vamos. No, profe. Yo me confundí. ¿Quién se confundió? Camila. Ok. ¿En qué parte? Profe, iba en el registro de la segunda página y ahí no sé cómo hago para anclar el dominio al Hubs. Ah, no. Yo todavía no lo he hecho. Ah, ok. No vale. Pero bueno, sí. ¿Cómo llegó a la página de dominio? Es que me he perdido. Porque la tenía aquí abierta en una pestañita. Ah, ok. Pero eso la abré. ¿Dónde? Sí, por la que ya nos registramos en la primera, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, nunca la cerré. Estaba aquí. Entonces, a ver, ¿cómo me explico? No, pues sí, yo estaba trabajando aquí en esta y pues nunca va. Ya la entendí. Es la misma página de Hola Fernando, ¿sí? Sí, es la misma página de Hola Fernando. Exacto. Ah, listo. Ya, profesor. Y aquí estoy en la otra, que es la del host. Bueno, listo. Como les decía, voy a tener en cuenta esto. Yo no sé si pegarles esta información, porque puede que sea importante para ustedes. Tengo entendido que ustedes como hasta séptimo empiezan a ver algo de diseño web. Bueno, entonces, de pronto esta información de apuntar un dominio, otro hosting, puede que sea importante para ustedes. Si quieren, guárdenla. Es en serio. Justo y necesario. Yo sé que algunos de ustedes, o si es que no lo hacen ya, pueden estar trabajando con este tipo de diseño y desarrollo. Bueno, listo. Bueno, estamos acá. Pinsesario.ml. Y aquí es donde yo tengo que apuntar al nuevo hosting, ¿no? A los servidores. Manage Domain. Vamos a darle clic acá. Y acá es donde yo estoy un poquito confundido, porque me cambiaron los botones. Pero listo, vamos a ver si me sale. Información. Listo. La información del dominio. Dominio.ml. Está activo. Se lo registró hoy y se expira dentro de un año. Upgrade. Pues es para pagar. ¿Por qué para pagar? Porque es gratis por un año. Si quisiera yo continuar con ello, tendría que ya empezar a pagar lo que es el servicio del dominio. Manage Freenom DNS. Yo creo que es por acá, porque eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Manage Freenom DNS. Y este es el asunto. Aquí no me aparece nada. Bueno, póngale, creo que yo voy a mirar a ver cómo hago eso. Manage Tool, Name Servers. Listo. Name Servers. Fíjese que era por acá, otra vez. Manage Tools, Name Servers. Listo. Entonces aquí dice, venga, les trajo. Traducir aquí el español para no molestarnos. Utilice servidores de nombres predeterminados, servidores de nombres Freenom o use servidores de nombres personalizados. Ingrese a continuación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan de esto y esto? Control C. Control V. Es la misma vaina, pero con un 2, pero bueno. Control C. Control V. En estos momentos estoy dándole los nombres de los servidores de Infinity, ¿no? No se me van a confundir, solamente me estoy pasando de pestañas. Cambiar servidores de nombres. Control C. Y, carajo, yo diría que ya, pues no me dicen. Yo creería que sí. No, pues parece que sí. Listo. Bueno, devolvámonos acá. Esto ya lo podemos cerrar. Y, 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 your domain name. ¿Cuál era? Pixelsaurio, ¿no? Pixelsaurio.ml Vamos a colocar acá. Pixelsaurio.ml Ojo con esto. Si de pronto ahorita no me funciona. Profe, ¿no fue que fue GA porque ML no te dejó? No se te entendió. Qué pena. ¿Qué me dijiste? Profe, que cuando tú colocaste ML, acuérdate que no te apareció. O ya lo tenías registrado. Parecía como. Aquí está. Ah, ok. Cuando tú lo estás registrando, ¿te aplicó FEGA? No, es que sabes que lo que pasa es que yo ya había hecho esto. Pues para poderles explicar a ustedes. Entonces, yo creo que ese se generó la confusión. Pero, vamos, es la misma vaina. Listo, Pixelsaurio.ml, bla, bla, bla. Bueno, entonces, le echamos la bendición. Y listo. Sí, no, bien. El dominio Pixelsaurio.ml está disponible. Se creó hosting, website, website, etc. Listo, bueno. Account label. Account username se genera automáticamente. Y account password. Aquí me toca meter un password. Vamos a ver. Y yo no soy un robot. Listo. Llegamos a donde teníamos que llegar. Bueno, esto es bueno. Bien. Aquí vamos a ver dos cositas. Bueno, aquí hice su cuenta. Ha sido creado con el username epiz. Yo no sé qué más vaina. Esto posiblemente sea importante. Voy a guardarlo como en un archivo estos de notas o algo así. No sé. ¿Dónde está el documento de texto? Por si acaso. La verdad no sé. No se lo voy a hacer. Ella, qué canzón. Gracias. Control C. Control V. Listo. Dejémoslo por aquí. Bueno, listo. Llegamos acá. Entonces, aquí se... ¿Sí? ¿Sí alguien me habló? ¿No? Bueno. Ver el área del cliente o abrir el control panel. Esto no está mal. ¿Listo? A veces, bueno, como les digo, yo ya he hecho esto en algunas veces. Y esto a veces de pronto puede llegar a ser un poquito... O sea, puede tener un poquito más de pasos. Pero igual vamos a verlo. Open Control Panel. ¿Listo? Bien. Y me aparece esta ventana que parece publicidad engañosa, horrible. Dile con una ventana de esas que se ganó unos cien mil dólares. Pero no. Sí, sí, sí. No, se ve feísimo. Noticia importante. Deme sus números de tarjeta de crédito. No. Pero lo importante es aquí darle que se aprovecha. Si quiere vamos a traducir esa vaina. Para notificarle camión al servicio, camión al estado de cuenta, ofertas y otros correos electrónicos. Servicio importante. Necesitamos permiso para enviar el correo electrónico. Cliquen a aprobar a continuación para permitirlo. ¿Listo? Entonces, si quieren, por ese lado, está bien. Lo apruebo. ¿Listo? Bueno. Esto, a excepción de la publicidad. Recuerden que esto es gratis y esta gente tiene que vivir de algo. A excepción de la publicidad. Esto es lo que normalmente ve uno en un panel de control para un website. Va a encontrar uno, primero, dominios para crear email. Aunque en estas cuentas gratuitas le van a decir que no, se puede crear un email porque es gratuito. Habilitar seguridad. El certificado de seguridad de CCL. De pronto alguien aquí también, el grupo, sepa de qué se trata esto. Eso es para que los sitios web le aparezcan a uno. No le aparezcan a uno, perdón. Con un avisito por acá que dice, no seguro. No sé si de pronto les ha pasado que visitando algunos sitios aparece con ese avisito. Entonces, hay que habilitar estas cosas. Bueno, ¿qué más hay? Lo de las pizzas si no. Pero lo importante acá, en este caso, es los files y los archivos, ¿no? Entonces, online, file manager, vamos a subir archivos. Estoy haciendo esto por ambos lados. Listo. Aquí vamos a subir los archivos de nuestro website. Ojo con esto. Aquí hay una vaina en mayúsculas, grande, que dice, download upload files here. No vayas a subir los archivos aquí. Entonces, espero que no los vayan a subir ahí. Siempre cuando estén trabajando, cuando estén subiendo un sitio web, debe haber una carpeta con un nombre como este. ¿Listo? O a veces, o similar. Pero siempre busquen más o menos esta carpetica. Listo. Y aquí hay un aviso que dice, usted puede subir todos sus archivos aquí. Entonces, aquí sí los voy a subir. ¿Listo? Bueno. Puedo hacerlo de una forma tan sencilla como... Uy, nuestra cosa, qué loco. Arrastrar y soltar, pero ojo, la carpeta no me va a pasar así. ¿Listo? Entonces, estos archivos que son, que están suelticos, que no están dentro de una carpeta, selecciono, arrastro y él empieza a subir. ¿Listo? Bien. Ojo con esto. Si todo está bien, yo ya podría ver mi sitio en la nube. ¿Cómo era? Pixelsaurio.ml Y eso, fíjense lo que les decía, no seguro. Y este es mi sitio, vean qué tan bonito me quedó. ¡Bruno, pues no se ve como una mierda! No, no es que... Entonces, póngale cuidado qué es lo que pasa acá. Mi site depende de las carpetas, de la carpeta de assets, que yo no he subido. En donde vamos a encontrar los archivos de tipo JS, unos importantísimos que son las hojas de estilo. Entonces, son los puntos CSS. Los CSS son los que le dicen a esta letra, cómo verse, dónde está ubicada, dónde no está ubicada. Y a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo, si es grande, pequeña. En estos momentos, el HTML no tiene quien le diga cómo verse. Entonces, lo que hace es solamente pegar el texto. Incluso está sin imágenes porque tampoco he subido la carpeta de imágenes. Pero, lo que sí podemos ver es que ya tenemos un site en la nube. O sea, esto ya está en el cielo. Bien. File Manager. La carpetica la vamos a subir por acá. Por aquí también puede haber subido los archivos. ¿Sí ven? Upload File. Pero en este caso vamos con Upload Folder. Y bueno, vamos a ubicar mi folder que está... ¿Dónde es que está? Acá, Website Clase. Listo, es este. No, mentira. Este no es. Es este de assets. Este, este de assets es el que tengo. Ojo con eso. El profe ya se está confundiendo. El que necesitamos es este. Cargar. Y aquí me va a salir un aviso que si los deseo cargar, sí, sí quiero. Gracias. 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 Pregunta, profe, pregúnteme, a esto, a este también, no, bueno, no sé si lo sabrá hacer su merced, chatbots. ¿Sí sabe? Felipe, no se le entendí el último, dijo, no sé si sabrá usted y hasta ahí fue. Los chatbots. ¿Qué pasa con los chatbots? Acá se pueden, este, también parametrizar para que funcionen. Sí, yo creería, nunca subí un chatbot, pero yo no creo que tenga ningún problema. O sea, todo eso es, bueno, un chatbot sería JS, pero no, también, sí, todo eso sube. Como les digo, es que lo bonito de esto y por qué yo insisto en que ustedes de pronto utilicen este, estos, estos sitios web que les envío, es porque en serio funcionan muy bien. Ustedes en internet de pronto van a encontrar otros que digan hosting gratuito o dominio gratuito, pero tienen limitantes en peso. Por ejemplo, esta mañana una compañera nos mostró uno, pero no nos dejaba subir sitios de más de 15 megas, o sea, el archivo total. Hay otros que, por ejemplo, es gratuito, pero por unos meses o por unos días, más bien. Otros que tienen publicidad. Entonces, sí es gratuito, pero le colocan a usted publicidad encima de su site, que obviamente usted no quiere eso. Entonces, con estos, pues la cosa sí funciona muy bien. Como les digo, esto ya se va a ver más pro. Ya usted no se ve ni con un subdominio, ni con una vaina en que se ve improvisada. Lo único es que no va a ser un punto con o un punto net. Va a ser en este caso un punto ML, pero. Es una L para bolas. Es una L para bolas. Profe, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Profe, y si así como hay este gratuito para el hosting gratuito, hay uno de base de datos, que no sea, o sea, que no tenga así tanta restricción en cuanto a. No, Carlos, no le sé dar razón de eso. No, de base de datos y no. No, 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 la verdad no. Aunque yo creería que aquí por el file manager. Porque MySQL sí, sí es, se podría decir que es gratis por, 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 creo que es por seis meses, pero ese sí son como 25 megas. Carlos, páreme bolas acá en la, en la, en la pantalla. Sí. Fíjese que aquí yo me di clic y fíjese que aquí dice database. Entonces hay. Y tiene Postgres. HP, MySQL, MySQL remoto y, y esta vaina de la cual nunca había escuchado. Postgres. Sí. Y eso es lo que está. Lo que está. Lo que está. Lo que está. Lo que está pegando duro. Démosle clic acá. No sé qué va a pasar. ¿Listo? Su dominio se ha caído. Y ahorita, eso le pasa por me, tío. ¿Quién le dijo que diera clic acá? Ya la ya. Pero es que dice, tiene herencias de tablas, mecanismo de bloqueo, integridad, vistas, reglas, transiciones. Entonces, los planes de alojamiento gratuito no lo, no lo hacen. No, bueno, aquí está mal traducido, pero no admite Postgres. Para obtener esta funcionalidad adicional, solicite un plan de alojamiento premium. O sea, a pagar. ¿Listo? Toca pagar. Pero digamos Postgres, pero digamos la otra MySQL. No, pero es que MySQL. No sé, no sé. Vamos a ver. Démosle a lo más, más. Y MySQL database. Es decir. MySQL database le permite agregar las bases de datos. T, 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 v. Cree, base de datos. Cree, elimine ese dato de MySQL porque se cuenta fácilmente a continuación. Oiga, Chinito, vea que no molesta. Dice crear base de datos. Y no dice, no dice de cuánto, de cuánto capacidad no la da. Actualmente se utiliza 400 bases de datos disponibles. 400 bases de datos. Pero no sé esas bases de datos, cuánto se refiere a peso en. Yo creo una. Ah, mira, abajo dice hasta un giga. ¿Dónde dice? Pero para los que, pero versión premium. No, che. ¿Dónde dice? Abajo donde dice haga clic aquí. El botón azul ese. Sabía que el alojamiento premium le permite crear usuario y previario. Todas las cuentas premium tiene hasta una giga almacenamiento MySQL para una demostración. Nada, no. Pues ahí sí le dejo ese trompo en la uña, Carlos. No, pero, o sea, es que no le digo que la vez pasada solo eran 25 megas. Y si es premium solo una giga. Pues me parece que hizo muy poquito. Ah, no, ni idea. Bueno, me devuelvo. ¿Se acuerdan que yo estaba subiendo cosas por acá? Y que ya quedó subiendo. Ahí está mi carpeta de assets. Y aquí debe estar exactamente toda esa mano de carpetas que tenía eso. Entonces, vamos aquí al 929. Perdón, al Pixelsaurio.ml. Queremos recargar a ver qué pasa. Ja, 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 ja. Y aquí tenemos side. ¿Listo? Entonces, pues nada, muchachos. Ya tenemos una, la posibilidad de tener nuestro side. que están haciendo ustedes con tantas ganas en esta clase que ya se puede ver en línea. Y nos salió por cero pesos. Este man tan pinta. Listo. A ver, yo lo compruebo acá. ¿Cómo es? ¿Qué quiere comprobar? Pizza. Pixel. Sau. Pixel. Sau. Espérame. Sau. Así como un dinosaurio, pero con Pixel. Acá ya me cargó el profe. ¿Sí? ¿Es? Sí, señor. ¿Qué página? Tan chévere. Y bueno, muchachos, entonces aquí yo termino esta explicación. Me imagino que ustedes, muchos de ustedes ya están por terminar, si es que ya no terminaron los su sitio de Movil Race, ¿cierto? Si es así, pues se puede empezar a hacer este proceso con lo visto ahorita en clase o siguen trabajando para terminarlo y después ver el video, como quieran. Igual yo estoy aquí sentado, me preguntan cualquier baile. ¿Para cuándo tenemos que subirlo? Para fin de clase, mejor dicho, de todos los Movil, tenemos que tener eso allá arriba, ¿cierto? Sí, sí, tienen que tener todo arreazo ese día. Ese día, ¿sabe qué se me ocurre? Hasta chévere que cojamos y hagamos, entre el site que están haciendo, hagan una pestaña que se llama entrega de trabajos y así pueden subirme ahí la imagen del Pokémon y de pronto lo que hagamos por otro lado. Hasta chévere. En esta misma página. Sí, claro, ya tienen hosting dominio. Pueden hacer un portafolio. Si ustedes de pronto tienen cosas para mostrar, trabajo, qué sé yo, enlaces de cosas que hayan realizado, yo creo que esta es una buena opción. Ok. Listo, hasta aquí. ¿Del site solamente sería como el index? ¿Que si el site solo sería como el index? No, Alejo, es el site completo. O sea, no entiendo su pregunta. No sé si respondí bien lo que necesitaba. O sea, mejor dicho, dentro de esta página podemos... Le crean un botoncito, un botoncito que diga... Para entrega de trabajo. Eso, y listo. Ya está chévere. Y así, eso solamente entra a la página, revisa la página, entra al botón y ya ve todas las imágenes, todo lo que hemos hecho. Sí, ese man tan pilo que es. Ese man la entendió toda. ¿Listo? Ve que tengo dolor de cabeza. Listo, brofe. Listo, muchachos. Entonces, nada. Bueno, salió todo. Yo sé que el proceso más confuso es ahí el de... el del Freenom, porque pues hay que hacer clic donde no hay que hacer para que funcione, pero bueno, ahí va. Listo, brofe. Gracias. 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 mis jóvenes Padawans. ¿Qué ha pasado hasta el momento? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Cosas que quieran preguntar? El horóscopo. Pépez. Yo trabajándola. Trabajándola. Porque voy a medias con mi página. Pero ya. 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 Ya le estoy entendiendo la dinámica mucho más a la. 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 vamos a ver si es que ya mañana es viernes no, mañana yo creo que continuamos con esto que estamos, cosa de que el lunes arranquemos un temita y no hago como con Photoshop porque ya esta vaina se está acabando gracias 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 profe pregunta pregúnteme hay alguna manera, es que acabo de montar, lo voy a mostrar espérame y miramos la página de una vez listo pero no está compartiendo pantalla, ah listo, ahora sí ok este, esta imagen de fondo es un video, sí pero yo descargué el video para montarlo y por qué no lo jalas de YouTube esa es la otra, es que lo jalé de YouTube pero entonces los videos que yo quiero poner no, no, no están ¿hay alguna forma de que este video sin necesidad de que lo tenga que publicar en YouTube se mueva? no, no, no desde, no desde Movirrad es que yo sepa, o sea tendría ya que subirlo al servidor y hacer el enlace y bla 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 pero eso se podría hacer con la versión Pro, por así decirlo que es la que nos deja meternos al código pero como esta no nos deja meternos, sí tendría que hacer el enlace aunque yo en cuestiones de navegabilidad y todo este asunto sí es mejor que los videos estén conectados a una red social sí, así me tocó hacer a mí para poder tener el video porque, pero entonces me tocó descargar el video que quería y montarlo a YouTube porque todos los videos que aparecen en YouTube pues no son lo que yo quiero no, lo que usted dice es lo que se hace entonces obviamente mi video personalizado al canal de mi empresa en este caso pues sería ¿cómo se llama esta vaina? ¿cómo se llama? ¿el león qué? Blue Lion Pop eso, Blue Lion Pop entonces eso es lo que se hace que los videos se han jalado desde YouTube sirven mucho sirven mucho para lo que es el posicionamiento y todo eso porque obviamente los buscadores también van a vincular su video desde YouTube o sea, eso es mejor que incluso tenerlo directamente además que los servidores de YouTube rara vez se van a caer para para un video ok ok espérame un momento ya profe listo va bien pues a ver estoy trabajando es que todavía creo que hay algunas cosas que quiero modificarle porque lo veo como muy muy redundante en cuanto a imágenes sí me vuelve un poco confuso una imagen pegada a la otra sí es colocarnos en algún espacio en color en color negro perdón que en este caso eso es lo que usted está trabajando como para que el ojo descanse o sea, que no pasemos de una imagen o sea, ahí por ejemplo que está mitad y mitad se ve bastante confuso sí está muy recargado visualmente exacto entonces puede dejar las imágenes no está mal pero coloque entre imágenes no sé un bloque negro con algún texto o alguna imagen más pequeña no sé si me estoy haciendo entender y así sí, sí, sí y así le baja un poquito la carga visual esto sí le quiere dejar acá en grande sí, no, y se ve bien ¿sabe qué les sugiero? creo que esa letra no está en blanco sino como en verde y una cosa y toda pase eso a blanco ¿a blanco? sí arriba después al lado del naranja ¿sí lo ven? ¿ese? no el naranja ese ese blanco que soy un poco de altónico oye ese mismo blanco creo que sí, se ve mejor sí, claro después que me dio como hambre esa carne se ve buena sí entonces la idea es como estas dos esta imagen es que lo que hice fue copiar la página principal sí para poder para poder hacer esta pero entonces esta la voy a hacer un poco más pequeña me tocaría me tocaría jugar con esta y esta me tocaría hacer una slice una slider más pequeña es que creo que eso tiene la opción de si lo quiera página completa o no ahí en el movilize y si es así pues o sea quitarle esa opción de página de pantalla completa página completa en pantalla completa ahí dice full screen no pero está deshabilitada exacto a ver voy a armar voy a aquí ok autoplay me imagino que me gusta más este me gusta más eso el texto ese es el negro que usted dice ah pero entonces no qué está haciendo no mentira estoy confundido usted lo que hizo fue va a subirle el top no yo lo que le digo es un bloque bloque no sí 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 sino que ya 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 sé por dónde irme pero ya 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 sé por dónde qué camino tomar con respecto a las imágenes listo porque si me tocaría crear es quiero crear como un video con las imágenes montarla a youtube hacerlo pequeñito y dentro de esa imagen montar otra imagen sí ya ya listo listo ya 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 lo hizo mentalmente lo importante sí en serio en serio es más fácil cuando uno ya sabe lo que va a hacer cambio cuando uno se pone a pensar y qué hago ahí se puede quedar uno es que ya estoy anotando que es lo que quiero pero ya ya sé por ya sé por dónde listo profe gracias listo todo bien lo que va a hacer Gracias. 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 Bueno, mis queridos Saiyajines, me imagino que a estas alturas, ya deben estar próximos a terminar su website ¿listo? entonces nada el día de mañana nos vemos misma hora, mismo canal espero que con su site ya terminado si tienen dudas de lo que se explicó hoy pues yo creo que mañana podemos volver a hacer el ejercicio para subir un site en este caso haríamos el ejercicio con los archivos de cualquiera de ustedes ¿listo? entonces nada, nos vemos mañana mismo hora, mismo canal chingos listo profe, gracias profe estén bien, feliz noche listo, chao